Hola chicas, bienvenidas de nuevo al canal del Musol, esta semana traemos un tutorial muy 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 cuqui que se trata de este Neceser, Neceser Acordeón o Neceser Margarita, todavía tengo que pensar el nombre Acordeón, tiene una forma súper original con un montón de bolsillos y es que además es muy sencillo de hacer no tiene complicación, ya sabéis que si hacemos algún tutorial que tiene complicación yo aviso antes y este es apto para principiantes, nos gusta mucho hacer tutoriales apto para principiantes y que os iba a decir de este Neceser, este Neceser vais a coser uno, no, vais a coser más de uno porque es que lo poses una vez y quieres hacer más, lo quieres probar con otros estampados lo quieres probar con otra combinación de bies, lo quieres probar con más bolsillos, con menos bolsillos es muy chulo y confirmamos que este va a ser el regalo que vas a hacer estas navidades a esa compi que te cae tan bien, a la cuñada, a las amigas, a la vecina del quinto ¿confirmamos? confirmamos lo sabía pues nada chicas, que vamos al lío vamos a necesitar dos trozos de tela de 30 centímetros por 1,50 que mide la pieza 30 centímetros de guata termoadesiva de la que lleva pegamento y por último bies, que vaya acorde con las telas que hemos cogido muy bien, pues el primer paso va a ser preparar el sándwich ¿cómo lo vamos a hacer? vamos a poner la guata termoadesiva con el pegamento hacia arriba y vamos a coger la tela principal y vamos a ponerla encima una vez bien puesta encima y que encaje pasamos la plancha y ya nos quedará la guata pegada una vez ya hemos planchado la guata termoadesiva a la tela y ha quedado bien sujeta lo que vamos a hacer es darle la vuelta y tenemos que fijar aquí la otra tela que ya habíamos escogido en mi caso esta verde ¿y cómo la vamos a fijar aquí? si aquí ya no hay pegamento pues la manera más fácil de hacerlo es usando el pegamento en spray es súper fácil solo tenéis que agitar antes de usar lo disparáis a la guata y poquito a poquito vais haciendo así en la tela para que no quede ninguna arruga entonces ya queda fijado si no tenéis el spray en pegamento que igualmente os voy a dejar el link aquí abajo que nosotras lo vendemos en la tienda online si no tenéis el spray en pegamento podéis embastarlo y si tenéis el spray en pegamento o lo vais a comprar importante no hacerlo en la mesa del comedor como yo ahora porque esto ensucia un poco alrededor yo me voy a salir a la terraza y lo haré allí y ahora vengo muy bien pues una vez ya tenemos las telas pegadas ya tenemos el sándwich montado lo que vamos a hacer es acolchar todo el sándwich que tenemos montado lo vamos a acolchar a máquina y para eso nos tenemos que marcar las líneas antes de nada yo voy a hacer cuadraditos de unos 2 centímetros más o menos primero voy a hacer las líneas hacia un lado luego las líneas hacia el otro podéis hacer líneas verticales podéis hacer líneas horizontales lo que queráis como la tela es un poco oscura voy a usar la tiza blanca si fuera más clarita pues con un boli de estos que se van con la plancha perfecto esto va muy bien también se va muy muy fácil solo tienes que hacer así y ya se va bueno voy a empezar a marcar unas cuantas líneas para que lo veáis y luego sigo yo a ver por ejemplo empiezo ya pues por aquí muy bien ya me habéis visto como he marcado unas cuantas líneas ahora tengo que seguir y acabar de marcar toda la tira de tela después hacer las líneas hacia el otro lado y también marcar toda la tira de tela para así dejar marcados los cuadraditos que acolcharemos a máquina con la pata de arrastre mucho mejor si no tenéis pata de arrastre no pasa nada la acolchamos a máquina el procedimiento de acolchar ya lo sabéis de otros tutoriales siempre lo explico se empieza desde en medio hacia los lados es decir que si tengo todo esto lleno de líneas hacia un lado y hacia el otro lado empiezo por una línea por ejemplo una que hay aquí así y acolcho esta línea y todas las siguientes hacia ese lado vuelvo a venir aquí y todas las que me han quedado hacia el otro lado y luego las líneas que van en dirección contraria también empezaré con la línea de en medio más o menos y acolcharé todas las líneas que van hacia este lado de la tela y luego todas las que van hacia el otro lado de la tela ya sabéis siempre que el procedimiento para acolchar es empezar de en medio hacia los extremos nunca de un lado hacia el otro ni de un lado en medio porque crearíamos bolsas crearíamos burruños y no queda bien este es el procedimiento así que yo ahora tengo faena para un ratito cuando lo tenga terminado seguimos muy bien pues ya tenemos toda la pieza de tela acolchada está súper mona y ahora vamos a proceder a cortar las piezas a cortar el patrón el patrón es súper sencillo son cuatro piezas de 15 por 26 y una pieza de 15 por 35 os lo dejaré en la cajita de información no os preocupéis ahora voy a cortarla yo voy a marcarlo por detrás porque en este caso pues en la tela más clarita lo veo mejor vale ya tengo marcada una dos tres cuatro piezas de 15 por 26 y una pieza de 35 por 15 ahora voy a cortarlas pues ya tenemos cortadas las piezas vuelvo a recordar tenemos una pieza de 15 por 35 y una dos tres y cuatro piezas de 15 por 26 ahora lo que vamos a hacer es colocar el bies en los extremos cortos de las cuatro piezas y solamente en un extremo corto de la pieza larga y os quería enseñar lo que ha sobrado del trozo de tela que teníamos acolchado sobra pues unos 30 centímetros os lo digo porque bueno yo al principio os dije que cogierais 30 centímetros por todo lo que diera la pieza porque claro al acolchar se van cogiendo y no sabía cómo iba a ir la cosa yo sigo recomendando que lo acolchéis todo porque depende de la máquina igual alguna frunce más frunce menos depende de la guata que uséis yo esto pues lo usaré para hacer alguna otra cosa y ya está para poner el bies en las partes cortitas de las piezas primero de todo voy a cortar las tiras y así me resultará más cómodo voy a cortar unas tiras de bies de unos 22 centímetros más o menos que es por aquí que sobre por los dos lados porque esto luego ya lo cortaremos entonces vamos a necesitar si vamos a hacer los dos extremos de las cuatro piezas 8 más 9 porque vamos a hacer también el extremo pequeño de la pieza larga pues ya tengo las nueve tiras preparadas para poner el bies ahora vamos a ver cómo ponemos el bies una vez hemos puesto el bies en las partes cortas de las piezas vamos a empezar con el montaje el montaje del neceser vamos a coger las piezas pequeñas las vamos a doblar por la mitad y las vamos a poner una encima de la otra ahora las apartamos a un lado y antes de poner esta pieza lo que vamos a hacer es redondear la parte que no hemos puesto el bies vamos a doblarla así y os podéis ayudar con un vaso o con alguna plantilla para marcarlo y cortarlo ahora una vez ya cortado vamos a doblarlo igual que estas piezas la parte del bies ha de quedar igual que aquí a la misma altura y es la que doblamos y ahora todas estas partes que están apilotonadas las ponemos encima de esta este sería el montaje del neceser ahora lo que vamos a hacer con ayuda de unas pinzas va a ser juntar los compartimentos como lo hacemos una vez está todo juntito la primera la pasamos y juntamos estas dos siguientes estas dos siguientes estas dos y por último estas dos ahora con la máquina de coser en estos cuatro compartimentos que hemos separado vamos a pasarla a pasar la máquina de coser unos 6-7 centímetros y en medio hacia abajo otros 5-6 centímetros haremos una T así y así en las cuatro partes ya tenemos los pespuntes hechos en forma de T como he dicho antes y ahora si lo ponemos así de lado podremos ver cómo se han ido formando los compartimentos entonces entonces ahora lo que debemos hacer es con bies igual que hemos hecho aquí la misma manera de ponerlo aquí vamos a ponerlo en los dos laterales de cada compartimento en estos dos primeros en el segundo en el tercero y en el cuarto por los dos lados por este también y por último este del final que será de aquí hasta aquí dar a toda la vuelta y terminar aquí ahora os enseño cómo los ponemos ya gracias pues una vez ya hemos acabado de poner los bieses lo único que tenemos que hacer es poner un cierre yo he puesto un snap porque es lo más fácil lo más rápido lo que queda creo yo que es lo que queda más mono si no tenéis snap o bueno la máquina de poner snaps podéis poner un trocito de velcro un botoncito tipo click de estos que se cosen o incluso un botón aquí y otro aquí y poner un trocito de goma o una cinta hay múltiples opciones pero lo más rápido lo más fácil y lo que creo que queda más mono es el snap si no tenéis la máquina y os interesa yo aquí abajo os voy a poner el link porque nosotros la vendemos en la tienda online además está rebajada y es una edición muy mona estampada con topitos y te vienen pues snaps de diferentes colores echarle un vistazo si os interesa y nada más que ya lo hemos terminado y ya ha quedado chulísimo lo que os quiero decir es que si vais a poner un snap no lo pongáis cuando hagáis la marca con el velcro lo mismo con los botones no ajustéis del todo la tapa y lo pongáis aquí sino dejad un poquito veis yo he dejado un centímetro y medio o dos porque esto cuando se llene que ahora está lleno bueno no está muy lleno pero si lo llenáis más si el botón estuviera aquí no ¿sabes? quedaría muy apretado entonces así le damos un poquito de margen para que esto se pueda llenar más que ahora y y que quede bien ¿vale? pues ya está ya estamos pues ya tenemos terminado nuestro neceser espero que os haya gustado muchísimo que el vídeo lo hayáis entendido a la perfección que os hayan entrado unas ganas irrefrenables de coser ya este neceser y si lo vais a coser ya y vais a subir foto nos etiquetáis en Instagram ¿vale? que nos gusta mucho y si no nos seguís en Instagram pues seguidnos ya no sé a qué esperáis es gratis y fácil igual que es fácil y gratis suscribiros a este canal ¿vale? os dejo el link de la tienda online aquí abajo con el link a esta tela al bies por si queréis hacerlo igual o queréis echar un vistazo a otras telas ahí está el link igual que también os dejo el link a la máquina de snaps que os he comentado antes y os dejo el link a Instagram también así que ya sabéis a mirar todos los links a darle dedito arriba a este vídeo si os ha gustado y cualquier duda sugerencia me lo dejáis escrito aquí en comentarios o por Instagram o por mail o por Whatsapp y ya sabéis que yo contesto súper rápido y nada más chicas un beso muy grande gracias por ver estos tutoriales y animarnos y que nos vemos en el próximo vídeo adiós estoy aquí saltando como una loca ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!